Con un megáfono en la espalda, caminando y explicando su plan de gobierno, casa por casa, un chupaico intensifica su campaña en toda la región. Don Eladio Ramos, coordinador de este sector La Ladrillera, en la provincia de Tarpa, juráis por Dios, por los vecinos presentes, cumplir fielmente el encargo que damos para gestionar proyectos en beneficio de tu población, si así lo hicieras, que Dios, los vecinos sepan reconocer, de lo contrario también lo sepan demandar. Está juramentado como coordinador del sector La Ladrillera, de apoyo a Junín Sostenible. Muchas gracias, está juramentado, palmas para él. Palmas hermanos, gracias Eladio, Eladio y un chupaico, hombres del trabajo. Asimismo, el líder del mate recorrió junto a su candidato provincial, Lucho Palomino, los poblados de Tarmatambo, San Juan Pata, San Sebastián, Saxamarca, Chaclacayo, Ladrillera, El Romeral, Progreso, Jajachupán, Vista Hermosa, Hualgua y Pachachaca. Marte, 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 solamente Martecito, Marte, 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 solamente Martecito. Estoy con el candidato a Consejería Regional por Tarma, el doctor Víctor Hugo Quijara está con nosotros. Doctor, ¿en qué barrio estamos visitando? Vamos por la décima segunda base, creo. ¿A qué lugar y cuéntanos su problema de esta zona? Bueno, sí, acá adolece bastante, como estás viendo, la carretera. La pista está toda desnerudada, es un barrio muy maravilloso que está al borde de Tarma, es un desastre especial. Acá, todos los amigos que viven acá son bastante pujantes, muchos son agricultores y también muchos son comerciales. El doctor Quijara va como nuestro candidato a Consejería Regional por Tarma, y junto a Lucho Palomino nos traen hasta estos lugares. Uno pasa por Tarma y mira que pareciera que todo Tarma está bonito, pero en las laderas cerca al cerro para tener una idea. Falta saneamiento básico, falta pavimentación, escalinatas, entre otras obras. Por fin, llegamos a Ladrillera, ¿no? Estamos en Ladrillera, Ladrillera. A ver, base provincial, Junín Sostenible, barrio Santa Margarita, urbanización de Ladrillera. Gracias, gracias. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Ahí es el presidente. ¿Quién es el presidente? No, está el manito. Es un gusto. ¿Quién es el presidente? Hace un momento estuve en otro barrio, y el mismo problema veo. Las calles no pavimentadas, no hay agua, no hay desagüe, pontones abandonados, no hay escalinatas, no hay pavimentación. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, no miremos atrás. Ahora yo quiero mirar para adelante juntos. Estoy llevando a Lucho Palomino, amigo de ustedes, colaborador, nato, empresario, como candidato a la alcaldía de la provincia. Me he quedado sorprendido del cariño que lo tienen, no solo ustedes, sino todo tarde. Él es el nuevo alcalde. Tal vez no me conozcan mucho, tal vez hayan escuchado de referencia del alcalde de El Tambo, el alcalde Chamba. Nosotros fuimos alcalde dos periodos ya en un distrito muy grande, El Tambo, donde está la zona de la Universidad Nacional del Centro del Perú, registros públicos, donde está Fiscalía. Todos los aparatos gubernamentales de la región están instalados en El Tambo. De ahí vengo. Luego de haber champeado dos periodos, hoy, con la experiencia de saber ejecutar, construir obras, luego de haber construido más de 500 obras, vengo a someterme a una elección voluntaria y pedirle que nos respalden en esta contienda electoral. Vamos por Junín Sostenible, marcando los cuatro matecitos o los cuchucuros o puritos, nos pueden apoyar para que Lucho Palomino, su amigo Ángel Unchupaico, podamos llegar a la región y a la provincia. Si ambos llegamos a la región, y tanto así, también Lucho a la provincia, será más fácil traer obras. Lucho tendrá un presupuesto para un puente, le falta, y el gobierno regional le puede ayudar. Pueden planificar la pavimentación de estas cañas por orientas lleno de barro en época de invierno. Si a Lucho Palomino le falta plata, la región lo puede ayudar. Y por eso seguramente ha considerado prudente, de manera personal, que me traiga Lucho Palomino y a nuestro consejero candidato a Atarma, el señor Víctor Rugo Quijara, que está con nosotros. Hermanos de este barrio, asumo el compromiso de chambear duro y parejo, hacer obras, asfaltar calles a través del programa regional de Encuadre Asfaltada, y ayudarlos en las necesidades que ustedes me han pedido. ¡Matecito! 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 ¡Mate! 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 Un hombre preparado, un hombre de bastantes labios. ¡Muchas gracias a los chupaicos, hombres de trabajo! ¡A la una, a los dos y a los tres! ¡Venga la palma hermanos! ¡Gracias a nuestro presidente regional! ¡Venga la palma hermanos! ¡Gracias, gracias, gracias! De manera personal vengo a mostrarme, conocer su problemática. Estoy postulando al gobierno regional y quiero hacer obras tal cual hicimos cuando fui alcalde de dos periodos. En el tambo construimos más de 500 obras, ejecutamos obras, construimos obras, gestionamos obras. Y de lo que más sabe hacer su amigo Chupaico es hacer obras, construir obras. Mire, una cosa es que te quieran ayudar de manera particular y hay limitaciones. Otra cosa es que con la plata del gobierno municipal o regional se puede hacer obras. Entiendo que mi hermano Lucho Palomino lo han visto como Papá Noel. Barrio por todos lados, aun no siendo él alcalde, puede dar lo que puede dar, pero es privado. Es su plata particular. Y para atender toda una ciudad, por más plata puedas tener, no alcanza. Voy allá, sus maquinitas se están quitando por acá. Todos tienen necesidad, acá tienen necesidad, allá, por allá. He visitado 10 puntos, los 10 tienen necesidad. Yo quisiera en esta ocasión hacer un compromiso de apoyarlos. La provincia sola no les va a apoyar como ustedes quisieran. Ha pasado varios alcaldes y no viene el desarrollo, porque no tienen recursos suficientes. Sin embargo, de llegar a la región, estoy creando mi cuadra, mi barrio asfaltado. Es un programa regional que en experiencia ya lo tuve. Cuando fui alcalde, todo mi distrito me pedía asfaltado, pavimentación, asfaltado, pavimentación. Con esta misma experiencia vengo y veo que TARMA requiere ese apoyo. Primero, agua, saneamiento en los sectores que no tienen. ¿La región debe ayudarnos? Sí. Para esto estoy creando el programa regional agua y desagüe de mi pueblo. Con eso ayudaré a los que todavía no tienen agua y desagüe. Miembros integrantes del Comité de Apoyo del Barrio Progreso. ¿Juráis por Dios por un insostenible cumplir fielmente el encargo que yo os recomiendo de gestionar proyectos en beneficio de sus vecinos? Sí. Si lo hacen, que Dios los vecinos los felicite y de lo contrario los demande. Me quiero agradecerles por ser mis caballeros que se preocupan por el desarrollo de su pueblo. Con estas palabras están juramentados. Los que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!